Les diría que no piensen, que se inscriban porque es lo mejor que pasó. Y es algo tan fácil que yo no puedo creer que... porque mi trabajo voluntario es el Grupo Scout Santo Domingo. Y yo no puedo creer que gracias a eso yo conseguí un viaje a Estados Unidos, una amistad para toda la vida con la familia que me hospedó. Conseguí experiencias de todo. Y lo mejor fue conseguir a los compañeros de viaje, los otros jóvenes embajadores, que son personas excelentes, así que si están pensando en inscribirse, que lo hagan ya, porque no es nada de los requisitos del formulario comparado a la experiencia que vas a ganar.